Hola, ¿qué tal? Bueno, como ya escucharon, mi nombre es Jared Castro. Yo trabajo en la empresa Grow IT Consulting como Lead Application Developer y tengo algunos años ya trabajando con esas aplicaciones empresariales. Yo soy una de esas jefas que mencionaba, sale. Pero sí, sí escucho lo que dicen. Ok, entonces, cuando yo era más joven, yo no tenía ni idea de qué era una aplicación empresarial. Así que lo que voy a hacer primero es explicarles brevemente qué es una aplicación empresarial. Es un conjunto de líneas de código, ya todas saben qué son las líneas de código, con muchas pantallas, muchas interfaces de usuario. Tiene mucha funcionalidad y maneja muchísimos datos. Esto con el objetivo de manejar procesos en las empresas. ¿Qué tipo de procesos puede manejar una aplicación empresarial? Generalmente, nosotras aquí nos vamos a dividir en dos grupos. Las que crean una empresa, que ojalá que sean muchas aquí, y las que trabajamos para una empresa. Nosotras, si creamos una empresa, vamos a necesitar manejar, por ejemplo, el dinero que entra hacia nuestra empresa, que son las ventas, nuestros clientes. Vamos a necesitar saber cuánto debemos a nuestros proveedores, por ejemplo, las compras. Vamos a necesitar tener un control de cuánto le estamos pagando a nuestros empleados, qué es la nómina, que es recursos humanos también. Cuántas computadoras tenemos en nuestras empresas, que es el activo fijo. Entonces, todas estas áreas son las que conforman, y muchas más, son las que conforman una aplicación empresarial, mejor conocida como un ERP, que es un Enterprise Resource Planning, y es mundialmente conocido. Entonces, si ustedes tienen una empresa, seguramente van a comprar un ERP. ¿Cómo se desarrollaban antes? ¿Cómo empezó todo esto de las aplicaciones empresariales? Inicialmente, las empresas contrataban a un grupo de desarrolladores. Si tenían suerte, contrataban desarrolladoras. Todos ellos hacían un levantamiento de requerimientos. Iban a hablar con cada una de estas áreas que ya vimos, de compras, ventas, inventarios, todo eso. Empezaban a hacer la construcción de esta aplicación empresarial, y podía ser desde una aplicación en un Visual Basic, por ejemplo, hasta pantallas monocromáticas, una IC400, por ejemplo. No sé si algunas de ustedes las conozcan. Y después de varios meses, incluso años, tenían un ERP, una aplicación empresarial. Y este resultado podía ser en algunos casos que el cliente o sus usuarios estaban muy felices con el resultado, o el otro que se resignaban a lo que ya había salido del área de desarrollo. Entonces, así se desarrollaba antes una aplicación empresarial. Varias empresas se dieron cuenta que muchas hacían exactamente lo mismo. Todas empezaban a crear módulos para manejar clientes, todas empezaban a crear módulos para manejar proveedores, todas. Entonces, crearon estos ERPs que son muy famosos en el mercado. Un Microsoft con Dynamics 365, un SAP, un Oracle. ¿Cómo se desarrolla ahora en la actualidad un ERP? Ya pocas empresas son las que se aventuran a crear un ERP a la medida. Ya realmente lo que hacen es comprar estas cajas, elegir alguna de ellas, ver cuáles procesos se adecúan a los que internamente maneja cada empresa y si no hay ninguna adecuación, empiezan a implementar. Si no, es donde ya entramos nosotros, empezar a desarrollar, empezar a extender estos ERPs. Después de todas las modificaciones, pruebas y ajustes, ahora sí ya tenemos nosotros un ERP ya modificado y generalmente, pues ya esto ya no es que no les guste a los clientes, generalmente ya les gusta, es en mucho menor tiempo. Ya no es años y años y años de levantar requerimientos y desarrollar. Ya realmente se implementa en, a lo mejor, un año, máximo año y medio, cada uno de estos ERPs. Y bueno, esto es como actualmente se desarrolla. El reto al extender un ERP es básicamente que ya tenemos una caja hecha, entonces es como si ya tuviéramos una caja, una casa y nosotros lo que tenemos que hacer es empezar a construir un segundo piso sobre esa casa. Este gran reto de construir un segundo piso sobre esta casa que ya está construida, pues es que nuestro código, yo digo debe de ser simple, debe ser extendible para que el piso de abajo no colapse. Entonces, ese es un gran reto que nosotros debemos de aprender y de enfrentar todos los días. Y que bueno, y que sea actualizable, porque estas cajas ya muy grandes de ERPs, lo que hacen es que se están actualizando todo el tiempo. Entonces, si nosotros le pusimos un piso arriba y llega la actualización por abajo, pues nosotros debemos de prever todos esos escenarios. Es muy diferente una extensión de un ERP a crear un ERP a la medida. Aquí, en cuanto a extender este ERP, nosotros siempre debemos de considerar los tiempos que primero levantamos el requerimiento, construimos, diseñamos, pero todo es más ágil. Estos básicamente son las fases que debemos de seguir para cualquier ERP, independientemente de la metodología, esto es lo que generalmente se hace. Un levantamiento de requerimientos, el diseño de la solución, la construcción y la implementación, el famoso go-life. Nosotras como mujeres, ¿qué aportamos en estas fases? Bueno, pues aquí es muy interesante, estuve investigando al respecto y tenemos, por ejemplo, investigaciones científicas que nos dicen sí, sí somos muy buenas para el orden, sí, sí somos muy buenas para la planificación, que son cosas que ya hemos venido escuchando a lo largo del día. ¿Pero por qué? Hay un estudio en particular que me llamó la atención y que es de donde saco este extracto, que nos dice, el córtex prefrontal lo tenemos mucho más desarrollado las mujeres. Esto nos ayuda a tener mejor planificación, toma de decisiones y solución de problemas. No quiero decir que los hombres no tengan esto, simplemente que nosotras, incluso físicamente, somos proclives a tener estas habilidades. En cuanto a las amígdalas, los hombres bajo ciertas circunstancias se activa la amígdala derecha que es enfocada a la acción, a la reacción y la confrontación. Sí lo hemos visto. En nuestro caso, en nuestro caso no, en nuestro caso estamos más enfocadas a la amígdala izquierda que va hacia los detalles y procesamientos internos. En cuanto a la materia gris y blanca, nosotras tenemos 10 veces más materia blanca que en los hombres y esto en lo que se traduce es en integración y asimilación. Los hombres, en cambio, tienen 6.5 veces más que nosotras y eso en lo que se traduce es en procesamiento de información y ejecución de tareas localizadas. Ahí sí, ellos sí son más proclives a tener esas características. Y finalmente, la corteza temporal, que se refiere a la fluidez del lenguaje y claridad de opiniones, que nosotras la tenemos más desarrollada. Entonces, el resultado de uno de estos estudios que yo estoy investigando, que en este caso, este estudio es de un neurocientífico que se llama Gastón Morales, es que nos decía, las mujeres nunca van a lograr ganar terreno porque siempre compiten con los hombres en las habilidades de los hombres. Entonces, hay que poner atención en lo que nosotros ya traemos de caja para ver qué es lo que podemos aportar a las empresas. Yo les decía hace un rato, las fases que utilizamos nosotros o que cualquier RP necesita para extenderse. Y si se fijan, en cada una de esas fases, nosotras podemos aportar mucho. Aquí tengo una estadística de cuántas mujeres somos en México. Representamos el 51.4% de la población nacional. Aquí es desde niñas, mujeres, ancianas, todas. Pero hay algo bien interesante. ¿Cuántas nos dedicamos? ¿En qué porcentaje nos dedicamos a trabajar en ingenierías? No está específicamente hacia ingenierías en sistemas, simplemente ingenierías. Entonces, de 33 millones de mujeres trabajan a nivel nacional, 2 a 3 millones en servicios profesionales. Ya se me va a acabar el tiempo y casi, y no he llegado al futuro. Pero bueno, aquí la conclusión es que entre un 70 y 80% de empresas a nivel nacional ocupan un RP. Así que, si se fijan, nosotros tenemos un montón de campo de trabajo ahí. Así que pongan atención y utilicen sus habilidades. En cuanto a el futuro, está en la nube. Ya todas saben lo que es la nube. Nosotras tenemos aquí ciertas nubes que son las más comunes, entre ellas Azure, AWS, GSP, Blumix, todas esas nubes. Nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer con esas nubes? Podemos disminuir costos llevando los CRPs a las nubes. De hecho, los CRPs ya están en la nube. Entonces, nosotras lo que tenemos que hacer es conocer los servicios que se proporcionan y empezar a ocuparlos. Vamos a tener eficiencia porque hay muchos servicios que ya existen. Hablaban hace rato de los bots. Esas son cajas también que ya existen. Mature Learning ya existe, Kubernetes ya existe. Entonces, el tiempo de construcción puede ser muchísimo menor si utilizamos esas cajas que ya existen. Son todas estas. Nosotras todos los días hacemos consumo de servicios, lectura de archivos, envío de emails, todo por código. Todo eso ya existe. Hay que ocupar esas cajas y entonces eficientar nuestros procesos. Hay un montón de servicios. Aquí nada más puse las grandes nubes que son Azure y AWS, pero muchas empresas lo que hacen es mix de nubes. De Azure ocupan algo, de AWS ocupan alguna otra cosa. Y la arquitectura ahora ya no está enfocada a construir aplicaciones monolíticas. Ya realmente está enfocada a usar microservicios que sean independientes y que sean autónomos entre sí para que no paremos operaciones de una empresa, sino que simplemente vayamos implementando de servicio en servicio. Y bueno, aquí, entre los más comunes tenemos que Spotify, por ejemplo, utiliza la nube de Google para almacenar y proveer la música que ya todas escuchamos. Netflix, para el mismo caso, para su contenido. Azure, para el Office 365, igual que ya todas, ya todas conocemos. Y aquí, el mensaje de despedida es la mejor forma de predecir el futuro es crearlo, de Peter Drucker. Nunca dejen de aprender, siempre estén investigando y ánimo. Las esperamos en las aplicaciones empresariales, nos hacen mucha falta a todas las mujeres. Gracias.